Van a conocer también que bueno pues en esta plaza, en esta hermosa plaza de San Fernando estuvo pues la huella del gran maestro José Chávez Morado, orgullosamente del estado de Guanajuato nacido en el municipio de Silao y que de todos modos bueno pues su huella y su talento permea en todo el estado de Guanajuato. Una de las plazas imperdibles por supuesto y también si seguimos más adelante tradicional e icónica la plaza de San Roque también. Oye que más podemos decir de este hermoso lugar, si bueno pues es donde realmente nació el Cervantino hace 50 años con la presentación de los entremeses Cervantinos que se llevaban a cabo al aire libre por primera vez en esta plaza, en la plaza San Roque que evidentemente bueno pues es un lugar emblemático también lleno de historia pero insisto es el lugar en donde nació el Cervantino y por eso bueno pues es importante y también ahí se siguen llevando a cabo presentaciones de actividades del FIC. Exactamente que ustedes tendrán la oportunidad de ir conociendo conforme se vaya desplegando todo el programa oficial el día de hoy haciendo este recorrido por este pasaje que se hizo nos lleva y nos evoca la historia de uno de los lugares emblemáticos y lo decíamos el Teatro Juárez, una belleza. Una belleza y que además bueno pues está en estos momentos en una etapa de remodelación pero evidentemente bueno pues están haciéndolo a marchas forzadas y la mejor manera para que esté listo justamente también en el mes de octubre y que ha sido testigo pues también desde hace muchísimos años de grandes presentaciones de artistas y bueno en el Festival Internacional Cervantino por supuesto que no puede faltar así es que también por aquí conocer un poco de la historia de estos bellos monumentos que nos hablan Marcos, amigos de la gran riqueza arquitectónica de la cual también tenemos que sentirnos orgullosos los guanajuateres. Exactamente como la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato ahí estamos viendo en imagen también el Teatro Juárez con toda esta representación de Cervantes y su obra del Quijote y Sancho Panza. Oye pues emblemático por supuesto insisto también una de las semillas tan importantes para el nacimiento del Festival Internacional Cervantino como el máximo exponente de la lengua española Miguel de Cervantes Saavedra y que a través de sus obras el más emblemático y famoso por supuesto este loco Don Quijote pero que bueno pues son la base fundamental de este festival que cumple 50 años y que por eso estamos de fiesta. Así es Are, ya que tenemos a nuestra espalda la máxima casa de estudios de todos los guanajuatenses la Universidad de Guanajuato, la UG como la conocemos, la Colmena donde ha dado grandes talentos y que también forma parte de la historia que nos permite seguir adelante con este proyecto y este trabajo con galerías de arte que llenan exposiciones durante el Cervantino también. Así es, hoy una maravilla también de arquitectura con su cantera rosa, con su cantera verde también y qué decir de estas maravillosas escalinatas Marcos que se han convertido en un lugar pues típico y emblemático también de la cultura en donde también se llevan presentaciones donde también se llevan a cabo diversas proyecciones de cine y que bueno pues poco a poco la ciudadanía también las ha ido tomando, las ha hecho suyas como un espacio maravilloso también para disfrutar del arte y de la cultura. Exactamente y de este lado haciendo el recorrido además de la Plaza de San Roque que ya les habíamos mencionado y que se está mostrando aquí en las pantallas a espaldas del templo del mismo nombre que se construyó en 1726 según la historia pues aquí está la Basílica que también está en el marco de la Plaza de la Paz como la conocemos. Exactamente y que es un lugar maravilloso para tomarse una foto, la foto del recuerdo, para pasear con la familia porque no solamente está la Basílica sino que también bueno la Plaza de la Paz, este es un hermoso lugar lleno de restaurantes típicos y también de la cocina internacional, qué decir del museo de la Casa de los Poderes que justamente está enfrente de esta plaza y que se ha convertido ahora pues en un lugar maravilloso también para el resguardo del arte plástico y que bueno pues es un lugar icónico también que todos tienen que visitar. Sin duda alguna y de fondo si nos siguen y nos acompañan amigos tenemos la Alhóndiga de Granaditas que sin duda alguna ha sido parte fundamental de la historia, lo que conocemos obviamente el lugar donde nació México como patria en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional pues tuvo la extensión incluso de llegar a Guanajuato Capital con este importante lugar emblemático que también sirve para los conciertos y para los eventos. Que es un maravilloso lugar Marcos y si como bien lo mencionas, bueno pues tiene un papel muy importante en la historia de nuestro país con esta ya mítica batalla que se recuerda en donde justamente pues José Martínez que era conocido también como el Pípila, bueno pues él tuvo a bien armarse de valor llegar a derribar esa puerta que les permitió tomar la Alhóndiga de Granaditas y que cambió la historia. Así es que en este sentido, bueno pues es un maravilloso lugar que ahora es un museo también que alberga por supuesto una enorme cantidad del acervo del maestro Hermenegildo Bustos gran artista también del estado de Guanajuato, nacido en Purísima del Rincón y que justamente bueno pues aquí podemos disfrutar de su obra y también de él ya lo sabemos los grandes eventos, los grandes conciertos que forman parte del Festival Internacional Cervantino y que abarrotan esta explanada maravillosa. Exactamente, Saray Martínez. Bueno, ya al interior al ingresar hay una pantalla con una línea de tiempo para conocer los diferentes pósters y carteles que se han utilizado durante el marco de las 49 ediciones anteriores del Festival Internacional Cervantino. Hoy conoceremos obviamente de lleno el programa oficial con la imagen ya de esta edición número 50. Así es, así es que bueno pues vamos, vamos, caminamos un poquito para allá también para conocer a través de la historia y a través de estos carteles marcos pues un poquito de cada uno de los años y de estas ediciones del Festival Internacional Cervantino que insisto es una gran fiesta y que qué mejor que también, bueno pues estos son documentos muy valiosos porque bueno pues nos dejan a lo largo de los años recordarnos justamente qué fue lo que vivimos en esa edición del festival. Sí, sin duda alguna están de colección la verdad, vale muchísimo la pena. Es un flashback en el tiempo lo que se ha montado aquí y que ustedes están viendo en imágenes por supuesto de colección Saray, el volver a recordar, a evocar cada una de las ediciones que representan algo importante para ese tiempo y que quedaron plasmados en la historia. Oye, algunos, bueno pues lo podemos ver a lo largo de los años, también con algunas características artísticas particulares, unos ya muy modernistas para su época, otros, bueno pues que rompieron a lo mejor los estereotipos o conceptos que pensábamos del Festival Internacional Cervantino y que nos regalaron una visión distinta, así es que bueno pues mira, por ejemplo aquí tenemos el del 50 Festival Cervantino, una maravilla también de cartel, el del número 5, imagínate qué maravilla. En el 77, 1977. Entonces bueno pues ojalá que tengan la oportunidad también de venir a darse un paseo por estos carteles y bueno disfrutarlos uno a uno para bueno pues también generar un poquito de recuerdos, ¿no? Así es Saray Martínez, nosotros estamos listos, estamos en este programa especial en el marco del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino para conocer su programa oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigas y amigos ya nos encontramos ahora sí instalados en el set que está destinado para poder llevarles a todos ustedes los detalles y los pormenores de lo que será la presentación oficial del programa de esta edición número 50 del Festival Internacional Cervantino. Saray Martínez hemos iniciado, hemos tenido la oportunidad de ver a la gente cómo va llegando poco a poco que también han realizado ya este recorrido que hicimos nosotros. Claro, todos los invitados poco a poco llegan al Auditorio del Estado ya para esta reunión tan importante donde conoceremos parte del programa de esta gran fiesta, la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino que dicho sea de paso Marcos, por primera vez se presenta primero en el estado de Guanajuato y el día de mañana posteriormente se llevará a cabo la presentación desde el bello teatro allá en Bellas Artes en la Ciudad de México, pero bueno pues primero será aquí en tierra guanajuatense en donde nació el Festival Internacional Cervantino, en donde se lleva a cabo por primera vez la presentación de este programa. Con aquellos entremeses que impulsaba el maestro Enrique Ruelas Espinosa por allá del año 1972 y que sin embargo fueron dando a conocer todos los trabajos que se realizaban fue gustando la manifestación de las diferentes expresiones del arte que iniciaban con el teatro Saray Martínez y poco a poco otras disciplinas se fueron sumando. Oye es que justamente bueno con todo este gran talento que hay en la Universidad de Guanajuato y con esta vocación humanística también y artística, el nacimiento de la compañía de teatro de la Universidad de Guanajuato se fue consolidando, cada vez fortaleciéndose año con año y tuvieron a bien tomar la decisión Marcos, amigos, de sacar estos entremeses Cervantinos a la calle justamente para que fuera el público de Guanajuato, la gente que anda por ahí en el centro histórico de esta bella ciudad que pudiera disfrutar y conocer acerca de, bueno pues a través del teatro y de las artes escénicas, un poco de la historia y de lo que vivía también en una situación general en nuestro país. Justamente así en la Plaza de San Roque fue donde se llevan a cabo estas primeras presentaciones que dieron paso posteriormente a lo que ahora es el FIC y que estamos muy contentos porque está celebrando ya medio siglo. Medio siglo, el Festival Internacional Cervantino, el Cervantino, el FIC, como ustedes le quieran decir porque se ha convertido Guanajuato a lo largo del tiempo, no solamente en la fecha en la que fue nombrada como capital cervantina de América, sino a lo largo de la historia que provoca también que Guanajuato se convierta en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO y por la ONU, por supuesto, a raíz de todo el trabajo que ha venido impulsando la Organización de las Naciones Unidas para fomentar el arte y la cultura en los países que la concentran y que sin duda alguna nos ha permitido conocer también nosotros poco a poco el trabajo que se ha venido realizando desde el teatro universitario hasta la danza, en fin ya los grandes conciertos, los grandes artistas que han tenido la oportunidad de venir ha estado gente de la realeza de otros países también incluso aquí en el estado de Guanajuato para disfrutar del Festival Internacional Cervantino y eso nos ha permitido que Guanajuato suene en el mundo Oye, y hablando de sonar, justamente, bueno, pues Guanajuato para el mundo y el mundo para Guanajuato en este sentido también, darle importancia a, bueno, pues el evento que se llevó a cabo también para conmemorar esta edición número 50 cuenta Marcos, la creación de una pieza musical particularmente para este festival que queremos que pase a la historia, por supuesto, y que también habla del gran trabajo y del gran talento que hay en los músicos guanajuatenses y que, bueno, pues justamente se estrena como una ópera prima y para conmemorar esta edición y esta gran fiesta ya cumpliendo 50 años del Cervantino Así es, es el tema oficial de esta edición del Festival Internacional Cervantino una producción en conjunto con el Festival Internacional Cervantino la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y TV4, la Unidad de Televisión de Guanajuato Vamos a ver ¡Gracias! 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 Gobierno de México ¿Qué les pareció el tema oficial de esta edición 50 del Festival Internacional Cervantino? Oye, podríamos platicar muchísimo, por supuesto, de esta pieza original bajo la dirección del maestro Roberto Beltrán Zavala y que definitivamente, bueno, pues nos ha hecho emocionarnos con este tema, sobre todo saber que se trata de un tema original que se estrena justamente con esta edición del Festival Internacional Cervantino, pero ¿qué te parece si mejor platicamos? También tuvimos la oportunidad de conversar con el compositor de esta obra, que nos va a platicar más a detalle, bueno, pues un poco de su visión también para poder darle vida. Así es, el maestro Alejandro Preiser, adelante. Pues yo muy feliz, estaba platicando justamente con Mariana y con Yadira, que falleció mi papá hace un año, entonces mi papá me decía que qué es lo que me faltaba como músico, entonces les comentaba que yo quería algo orquestal, que sí lo había hecho, pues, pero no a gran escala y ahora que compuse esto, pues me siento muy feliz de que mi papá me lo haya dado, ¿no?, de cierta forma por allá y no sé, como que siento que es tal vez una melodía que sí la escuchas y se te queda muy fácilmente y esperemos que dure mucho y que, bueno, pues generalmente todo este tipo de música la pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en todo esto, entonces seguramente va a quedar para toda la vida. Y estoy muy contento, muy agradecido, y pues la verdad también le agradezco a Mariana, obviamente por la confianza y pues todo el equipo de ustedes, que también es algo muy, muy padre, pues obviamente a la orquesta. Pues algo orquestal estaría padre, ¿no? Sí, a mí me encantaría, pero digo, es muy complicado porque justamente buscar la orquesta, etc., pero igual si se tiene algo así pensado, estaría muy padre. Vamos a sacar un nuevo disco, ya tenemos grabadas cinco canciones, que ya las vamos a estrenar próximamente en un mes o dos meses a lo mucho, y pues estamos buscando grabar otras diez más para que sea un álbum de 15 canciones, pero también estamos buscando colaboraciones y ojalá que una colaboración sea, pues obviamente, una orquesta estaría increíble. Pues, pues, muchas gracias, yo soy Alejandro Preiser, me pueden checar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, estoy como Ale Preiser, Preiser con doble S, ahí pueden checar todas las cosas que hago, además de Triciclo, además de las cosas orquestales, también trabajo haciendo música para cine, teatro, danza, etc., pueden checar en mi trabajo, también tengo YouTube, Alejandro Preiser, y Spotify, Alejandro Preiser, y obviamente todas las cosas en Triciclo Circus Bar, pues pueden checarlo, y pues muchas gracias por la oportunidad. Esa fue la charla, gracias por la oportunidad para poder conversar con el maestro Alejandro Preiser, que bueno, pues nos da a conocer, insisto, parte de esta visión para darle vida a esta pieza tan importante, y que bueno, no podía ser interpretada de mejor manera que por la orquesta de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica, la SUG. Así es, y para conocer más a detalle también cómo fue esta colaboración, esta participación, qué mejor que su director, el maestro Roberto Beltrán Zavala, también nos comparta esta creación. La OSUG, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, es la orquesta residente del Festival Cervantino, y bueno, pues es, digamos, nuestra responsabilidad, pero también, de veras, de veras, nuestro orgullo, nuestro entusiasmo de tener la oportunidad de ser quienes graben esta obra conmemorativa. Este, ¿no? Nos divertimos mucho ahorita, la orquesta lo hace con todo el cariño del mundo, y, pues bueno, ¿no? Este, era, obviamente, es impensable que lo hubiera hecho alguna otra orquesta, ¿no? Sí, es muy linda, es una obra, pues tiene como una especie de carácter rapsódico nada más, que es muy cortita, pero tiene, digamos, episodios, ¿no? O sea, como si estuviera pasando por los distintos periodos del festival, o un poco como si estuviera explorando las distintas áreas de las artes escénicas. Es una obra muy inteligente, que creo que le funciona muy bien a la ocasión. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa historia, que nos trasciende por mucho, por supuesto, ¿no? Somos, este, pues invitados temporales de la vida de una institución importantísima. Híjole, cada Cervantino es muy conmovedor, muy entusiasmante, pero recuerdo, mira, todos, de veras, los Cervantinos siempre tienen mucha energía y siempre son muy, este, efervescentes. Quizás, quizás, me acuerdo muy bien de la cuarta de Shostakovich, que es una obra muy larga y difícil. Me acuerdo de otro programa donde hicimos el mandarín milagroso. Este, pero reitero, todos los Cervantinos son como, realmente es así, guau, otro Cervantino más y tiene la ciudad y el estado de ánimo cambia por completo. Es algo para mí, para mí es muy especial. Y yo me siento muy feliz y muy agradecido de, pues, de tener ese privilegio, ¿no? Al Cervantino le diría que es un milagro y que ojalá dure otros 50 años y que lo amo. Bueno, pues, ¿qué tal esta plática que tuvimos con el maestro Roberto Beltrán Zavala para entender un poco más qué motivó a esta creación como el tema oficial del FIC? Oye, Marcos, y también es muy importante platicar que, bueno, pues, a lo largo de todo este año hemos sido testigos de diversas actividades que van calentando los motores precisamente para esta edición número 50 del Festival Internacional Cervantino. A bien el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, de la mano también, por supuesto, con el nivel federal, ha logrado, bueno, pues, crear todo un programa que lleva por nombre Rumbo al Cervantino, Rumbo al 50 FIC. Y, bueno, pues, ahora han tenido también a bien, pues, invitar a otros países que en ediciones anteriores han sido los países invitados de honor para tener este recuerdo de justamente cuando estuvieron también como invitados en el FIC y, bueno, pues, platicar acerca de sus principales artistas, de los más representativos. Lo que acaba de suceder justamente en este mes de junio fue Uruguay, el país invitado a este programa. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de una exposición de Mario Benedetti, por ejemplo, uno de los principales escritores y yo creo que de los más queridos de Uruguay. Y, bueno, pues, también un poquito de muestras gastronómicas, tango también, pensando, pudiéramos pensar que el tango es exclusivo o solamente de Argentina, pero no, Uruguay tiene también una tradición en el tango maravilloso. Así es que, bueno, todavía quedan algunos de estas actividades para que la gente siga disfrutando de aquí a lo que llega al Cervantino ya en el próximo mes de octubre. Exactamente, cómo no recordar esa táctica y estrategia de Mario Benedetti, que sin duda alguna marcó a varias generaciones y por eso ha sido esta labor tan importante. Y es algo que el comité organizador, Saray Martínez, amigos que nos acompañan, ha tenido a bien el invitar, no solamente a diversas entidades de la República Mexicana, sino también a otros países que a través de la cultura se hermanan y nos muestran qué es lo que realizan para poder proyectarlo y darlo a conocer al mundo y qué mejor marco y escenario que en el Festival Internacional Cervantino. Claro que sí, y bueno, eso por un lado, hablando de todas estas figuras internacionales que han engalanado el Festival Internacional Cervantino, pero sin dejar de lado, Marcos, insisto, este aspecto muy íntimo, creo yo, del Festival del Cervantino aquí en Guanajuato Capital, de, bueno, pues seguir con estas presentaciones en la Plaza San Roque, que es este lugar, bueno, pues maravilloso también. También las presentaciones en los pastitos, que es otro de los más tradicionales y también esperados año con año. Así es que yo creo que, bueno, pues después de esta situación tan complicada que vivimos por la pandemia y que, bueno, pues el año pasado nos llevó a un festival híbrido, este sí, 100% presencial, con todo el ambiente de fiesta, obviamente con los cuidados, pero todo el mundo ya hábido de poder vivir esta celebración y todos estos eventos. Así es, para esta edición son 19 días y 14 sedes, 14 lugares en los que se estará manifestando toda la expresión artística cervantina, para que usted no se despegue de la pantalla de TV4, gracias por estar sintonizándonos a través del canal 4.1 de TV4 y a través de la multiplataforma y las redes sociales para el resto del país y el mundo y que también se enlazan también con las redes sociales del Festival Internacional Cervantino, del Gobierno de México, del Gobierno de Guanajuato, en fin, de todos aquellos que se suman a esta transmisión de manera especial, queremos agradecerles al que nos estén acompañando. Créanme, en verdad, no se puede perder la presentación que se hará de este programa oficial porque está de lujo, la verdad vale muchísimo la pena. Oye, Marcos, y justamente, bueno, pues antes de dar pie o arranque con esta transmisión especial, tuvimos también la oportunidad de saludar a algunos de los invitados especiales que venían llegando a este recinto, entre ellos el maestro Hugo Gamba, que es justo el director de teatro de la Universidad de Guanajuato. Él, bueno, nos platicó un poquito de este importante semillero y de cómo nace el Festival Cervantino de la Mano con estos entremeses. Vamos a ver qué nos dijo. Adelante. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de tener esta grandiosa oportunidad de conversar con el maestro Hugo Gamba, quien es director de teatro de la Universidad de Guanajuato. Maestro, gracias por regalarnos estos minutos. Qué maravilla poder conversar con usted, justamente, bueno, como esta parte tan importante de la Universidad de Guanajuato de la Mano como semillero, precisamente, o como semilla para el nacimiento del Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que sí nos sentimos realmente muy orgullosos y estamos muy emocionados que un evento tan importante como es el Festival Cervantino haya tenido su origen en el teatro universitario. A 20 años de su fundación, por ahí en 1952, a 20 años en el 72, se da por primera vez el Festival Internacional Cervantino, derivado de esos entremeses cervantinos que dirigía el maestro Enrique Ruelas. De manera que sí estamos muy emocionados, porque fíjate que este festival, esos eventos y todo, se debe no sólo a dos, tres personas, desde luego el cobijo de nuestra universidad, por supuesto, pero la sociedad guanajuatense que participó, que hizo posible esa conjunción entre académicos, actores, sociedad, que hizo posible que este fenómeno pudiera llegar a lo que es ahora. Es increíble, es increíble realmente. Y yo creo que debemos de sentirnos muy orgullosos todos, maestro, como guanajuatenses, porque bien, justamente, creo que el Festival Internacional Cervantino es de todos y de cada uno de los guanajuatenses. No solamente de Guanajuato, capital, toda la riqueza del Estado también está presente en cada una de estas ediciones del festival, pero también la Universidad de Guanajuato ha tenido un papel muy importante a lo largo de todos estos 50 años, desde el teatro, pero también en otras disciplinas artísticas. Sí, claro, claro, siempre se habla del teatro universitario, por supuesto, porque es el origen, pero la orquesta sinfónica, el ballet folclórico, la rondalla, el coro, en fin, la universidad tiene una participación y la va a tener muy, muy importante en la edición número 50 del festival, de manera que sí estamos realmente con mucha emoción, además con esto de la pandemia y todo esto, que tuvimos que dejar muchas actividades artísticas, ahora que se vuelve a abrir la puerta, y sobre todo la puerta del Festival Cervantino, pues estamos todos realmente muy contentos. ¿Cuál es justamente el sentir, maestro, de todos los estudiantes que, bueno, que llegan a la Universidad de Guanajuato y que a través del arte, que a través del teatro, abren esta puertita hacia el mundo maravilloso de las artes, de las artes escénicas? ¿Cómo inyectarles este gran amor, tanto por la universidad, pero también por el Festival Internacional Cervantino? Fíjate que esa es una de las cuestiones más importantes que la universidad ha cuidado mucho. Como tú sabes, bueno, está la Escuela de Artes Escénicas de la universidad, los talleres que tienen en la extensión cultural de la universidad, los muchachos que prestan su servicio social, curiosamente, el maestro Olivares, que fue uno de los iniciadores del Festival Cervantino, uno de los iniciadores del teatro universitario, que fue el primer rector de la universidad, él fue el que instituyó el servicio social universitario y así como nunca imaginaron que fuera a tener tal trascendencia unas representaciones como eran los entremés Cervantinos, tampoco nunca se imaginó que ese teatro universitario se fuera a nutrir de los estudiantes que vienen y dan su servicio social dentro de las filas del teatro universitario, de los talleres que se incorporan a la universidad a través de artes escénicas, en fin. Todo esto, fíjate, ha sido un círculo que ahora que vemos un espectáculo de esta naturaleza nos damos cuenta de la importancia. Yo siempre he pensado, he dicho, que sembraron en tierra buena. Es una tierra que acogió estas manifestaciones culturales y esa siembra, nosotros estamos cosechando, vamos, lo que ellos sembraron hace, en este festival, 50 años. Así es, es una tierra fértil, una tierra llena de minerales, pero llena también de talento, llena también de, bueno, pues, de muchísimos artistas a nivel internacional y renombrada. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces en esta edición número 50? Me comentaba que la participación de la Universidad de Guanajuato va a ser muy importante y por eso es importante también darle a conocer a todo nuestro público a que no pierda detalle, porque creo que, bueno, pues, disfrutar de lo que se hace en Guanajuato, en nuestra máxima casa de estudios, es muy valioso, tanto, bueno, para la gente que lo ve como público, pero también para los que están en el escenario y detrás de bambalinas. Claro. Mira, ahora, por ejemplo, el Teatro Universitario vamos a tener una participación de veras muy padre, muy interesante. Ahora que se dé a conocer el programa, veremos toda esa participación en cuanto al teatro y toda la participación que hay de los grupos de la universidad. Es de veras muy motivante poder estar en esta edición y con esa participación que tenemos. Estamos muy, muy, muy satisfechos. Maestro, pues, queremos agradecerle muchísimo que nos haya regalado estos minutos. Gracias también por compartirnos su pasión por el arte, por el teatro y sobre todo por la formación de los jóvenes, que eso también es muy, muy importante. Gracias. Claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Hugo Gamba, director de Teatro Universitario, el Teatro de la Universidad de Guanajuato y nosotros continuamos con más. ¿Qué tal esta plática con el maestro Hugo Gamba? Interesante, Saray Martínez, lo que pudiste platicar con él y sobre todo las anécdotas, la historia de cómo se ha llegado a lo largo del tiempo a este Festival Internacional Cervantino en la edición 50. Así es, muy contentos de que nos haya regalado estos minutos, pero sin más, ¿qué te parece, Marcos? Mandamos cámaras y micrófonos al interior del Auditorio del Estado. Está ya por comenzar esta presentación y nosotros más que felices de poder llevarle todos los detalles a través de la pantalla de TV4. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Nos acompaña Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. John Kilba, presidente de la Fundación para el Intercambio Internacional Cultural de Corea. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato. Adriana Camarena de Obeso, directora general del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, comandante de la dieciséis Zona Militar. Olga Adriana Hernández Flores, delegada del Centro INA Guanajuato. Luis Quirós, gerente de Arte y Cultura, FEMSA. Omar Sotres, gerente general de Megacable en Guanajuato. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por su valiosa presencia. Festival Internacional Cervantino, una aventura de arte y cultura que inició hace medio siglo con Cervantes, El Quijote y Sancho Panza. El Quijote y Sancho Panza. Mucho, apuraos, que no podemos llegar tarde a la fiesta del Espíritu. Y menos en este año del Señor, en que celebramos su aniversario, número 50. Apuraos, por Dios, hombre, apuraos. Ya voy, mi Señor, ya voy. 50 años, ¿quién lo habría de decir? En verdad os digo que cuando iniciamos esta aventura, pensaba que no sería más que otra de vuestras locuras. Y enos aquí, en esta maravillosa ciudad cuevanense. Capital Cervantina de América, por si fuese poco, mi parlanchín compañero. ¿Y a quién debemos tan buena gracia? Sancho, de mis angustias y pesares. ¿Tan mala memoria tienes? No, señor, claro que no. Es que quiero oírlo de vuestra voz. A don Enrique Ruelas Espinosa Sancho, director fundador del Teatro Universitario. Y artífice de los entremeses Cervantinos. ¿Y pudo él solo con tan grande empresa? Claro que no. ¿Cómo olvidar a don Armando Olivares Carrillo? Primer rector de la universidad. Y de esta noble ciudad cuevanense. Bueno, quiero decir Guanajuato. Fue nada más y nada menos que el primer Cervantes en atravesar la plazuela de San Roque. Inspirador de esta gran aventura sin fin. Eso me trae a la memoria al ilustre don Eugenio Trueba Olivares. Fundador y también director de ese afamado grupo artístico. Ah, claro, y todos los pobladores de esta maravillosa ciudad cuevanense que en ello tuvieron lugar. Muy bien, mi querido y fiel compañero. Tenés razón. Muy bien. ¿Y qué decir de la selección que hicieron de los entremeses de nuestro padre don Miguel? Entremeses Cervantinos. Que le dieran nombre y domicilio a este encuentro cultural como la guarda cuidadosa. Dejas, Cristina, a esta flor, a este jardín de la soldadesca, y a Cristina, Cristina, que soy yo, tu guarda cuidadosa. Los habladores. Marido, marido, marido. ¿Qué queréis, mujer? Hablar. Hablar, digo usted. Y digo muy bien, porque hablando se entienden los conceptos. Estos se dan en el entendimiento. Quien no entiende lo siento. Marido, marido, marido. Me voy a desmayar. ¿Y el retablo de las maravillas? Canfaya, ilustre. Lo que fuera de mí, tenlo como de molde. O tú, quienquiera que fuisteis, que creaste este retablo con tal maravilloso artificio, que alcanzó el renombre de las maravillas. ¿Y quién, de quién es la pluma que habías dicho? De la pluma que convirtió la aventura en un sueño. El sueño en una aventura. Y la aventura en la vida misma. Y que por él, hoy estamos todos aquí. Don Miguel de Cervantes Saavedra. En un lugar de esta tierra, de cuyo nombre no quiero olvidarme, está el Guanajuato Cervantino. Tendré el uso de la voz, el presidente municipal de Guanajuato, con ustedes, Alejandro Navarro Saldaña. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La verdad es que es una emoción muy, muy grande estar hoy aquí en la presentación del programa de los 50 años del Festival Internacional Cervantino. Un hecho histórico que seguramente le podremos platicar no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Es un gran privilegio estar hoy aquí y también que estén todos ustedes en la capital del Estado. Un Estado que es grandeza de México. Y quiero saludar con muchísimo gusto a nuestro gobernador, al maestro Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Gracias, gobernador, por estar aquí, por todo el apoyo que le das, no solamente a Guanajuato, sino a todos los municipios de este Estado. De la misma manera, quiero saludar a la doctora Alejandra Fraustro, quien es secretaria de Cultura del Gobierno de México. Gracias, secretaria, por todo el trabajo que hace, por estar hoy aquí, por darse tiempo de estar. Aparte que usted es de casa. Dice que ya fue a saludar a sus tías hace ratito, a las señoras Fraustro, allá al centro de la ciudad. Entonces, es de casa, pero nos da muchísimo gusto que esté el día de hoy aquí. Y bueno, pues también quiero aprovechar a la maestra de ceremonias, que mencionó a todos nuestros invitados que están aquí presentes. A nuestros amigos de Corea, a nuestros amigos de la Ciudad de México, al rector de la Universidad de Guanajuato, a los diputados locales, a los diputados federales. Y no quiero dejar pasar, por supuesto, a mis compañeros presidentes municipales, que también se dieron cita para estar el día de hoy aquí. Sí, sí estoy un poco nervioso, porque 50 años, pues, no es nada fácil. Reciban por mi conducto un fraternal saludo y bienvenida de nombre de la sociedad guanajuatense y del ayuntamiento del municipio de Guanajuato. De Guanajuato capital, como lo comenté, una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad y capital cervantina de América. Acudimos hoy, con profunda emoción, a esta cita, todas y todos ustedes, para conocer de forma oficial el programa de actividades del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 50. El Festival Internacional Cervantino se ha consolidado como el festival cultural más importante de América y uno de los más importantes del mundo. Y representa un motivo para externar el júbilo que sentimos los guanajuatenses de abrir las puertas de nuestro corazón a la cultura y al arte en nuestra ciudad. Guanajuato es la ciudad donde la obra de Miguel de Cervantes Saavedra se ha establecido como su hogar. Guanajuato es la capital cervantina de América y del mundo. El Festival Internacional Cervantino ha sido siempre un homenaje a la creación humana y al arte en todas sus expresiones. Es el Festival Internacional Cervantino un pretexto para la convivencia y el hermanamiento entre los pueblos a través del arte. Un espacio para la comunión de la humanidad entera. Es la oportunidad que tiene Guanajuato para abrazar a todas y a todos en un gesto de amor, de solidaridad a través de la creatividad y del ingenio humano que impregnan con su espíritu todos los espacios de nuestra ciudad. En este año 2022, en el marco del primer medio siglo de vida del festival, recibimos con profundo cariño a los invitados especiales. La República de Corea, una nación ancestral de milenaria existencia que se muestra al mundo siempre joven y con un fuerte impulso por integrarse en el conjunto de las naciones. En esta emblemática edición, podremos disfrutar de la enorme fuerza de la cultura pop y de la cultura docta como refería el modernista poeta Amado Nervo, cantantes, compañías de títeres, música tradicional y clásica, entre otras destacadas expresiones de esa vigorosa cultura de Corea. Bienvenida la República de Corea y les pido un fuerte aplauso para nuestros hermanos de Corea que están el día de hoy aquí. Y la verdad es que no podía haber una mejor fecha que este 50 aniversario para recibir a la gran ciudad de México, la capital de nuestro país, donde conviven expresiones culturales, milenarias y modernas. Una destacada muestra de la enorme oferta cultural de la Ciudad de México se presentará en nuestra ciudad y en los diferentes foros donde se desarrolla el Festival Internacional Cervantino. Bienvenidas hermanas y hermanos de la Ciudad de México. Guanajuato lo recibe como siempre con los brazos y el corazón abierto. Muchas felicidades y muchas gracias a la Ciudad de México por estar en esta edición del 50 aniversario. En el año de 1952 comenzaron sus actividades dos pilares de la vida cultural contemporánea de nuestra ciudad. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Compañía del Teatro Universitario. Ese esfuerzo está cumpliendo 70 años. Fue sin duda un gran impulso para nuestra ciudad que se ha distinguido siempre por su vocación cultural. El debut del Teatro Universitario el 20 de febrero de 1953 con la puesta en escena de los entremeses cervantinos, mundo imaginario y realidad de su mundo bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas Espinosa. Montaje que fue posible gracias a la participación de los vecinos de esta ciudad y de un grupo destacado de guanajuatenses que contribuyeron con su ingenio y creatividad a llenar de magia la antigua plazuela de San Roque. Y la ciudad entera sirvió de marco para el renacimiento de la vida cultural de la ciudad teniendo como tributo la obra de Cervantes. Ya en 1972 esa semilla germinó con la creación del Festival Internacional Cervantino La Fiesta del Espíritu espacio donde se reúnen los más destacados exponentes de la cultura y del arte en todas sus expresiones desde hace ya medio siglo. En Guanajuato estamos listos para recibir a todas y a todos los visitantes que podrán apreciar los eventos del excelente programa que se presentará el día de hoy. Nuestra excepcionalidad como ciudad patrimonio cultural de la humanidad desde 1988 y capital Cervantina de América cuna del hogar y sede del Festival Internacional Cervantino estamos muy contentos de celebrar estos 50 años de vida del Festival que ha puesto en alto no solamente el nombre de Guanajuato sino el nombre de México. Agradezco siempre las gestiones y el esfuerzo de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México que han impulsado con mucho entusiasmo la celebración de esta gran fiesta del Espíritu. Agradezco también a la directora del Festival Internacional Cervantino y a todos equipo por el amor el aprecio que despliegan hacia nuestra Cervantina ciudad. Mi agradecimiento por supuesto al Gobierno del Estado de Guanajuato y al Gobernador Diego Sinué y a la Maestra Adriana Camarena de Oveso por el apoyo y el gran trabajo desplegado en pro del Festival Internacional Cervantino. Estamos listos y profundamente emocionados para recibir a todas y a todos en esta edición del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantinos. Los esperamos en Guanajuato. Muchísimas gracias. ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva el Cervantino! ¡Y que viva México! Gracias. Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato. Muchísimas gracias. Festival Internacional Cervantino. Contagiándonos de satisfacción desde hace medio siglo. Cada uno es pieza fundamental de esta puesta en escena y sin notarlo. Trabajan tras bambalinas para que todo sea inolvidable. Más de 1.500 personas en su mayoría guanajuatenses hacen posible la magia de acercarnos a un universo de arte y cultura que hace vibrar las calles y llena callejones y recintos de pasión. Gracias a ellas y ellos el Cervantino es el tesoro cultural que nos llena de satisfacción desde hace medio siglo. Orgulloso se sentiría Cervantes gracias porque estos primeros cincuenta años han hecho de Guanajuato una tierra llena de Cervantes. Tiene la palabra el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino rector de nuestra máxima casa de estudios Universidad de Guanajuato cuna de este festival. Gracias. Gracias. Con su permiso, señor Gobernador, señora Secretaria de Cultura Federal, para contribuir con la dinámica de esta ceremonia, me voy a permitir hacer propias las menciones que ha hecho Charo Morales, maestro de ceremonias, para expresar mis saludos y mis respetos al honorable presidium y a todo el amable auditorio. Luis Villoro, padre del escritor mexicano contemporáneo Juan Villoro, en la década de los 50 del siglo pasado, hizo una estancia académica en la Universidad de Guanajuato y presenció los entremeses cervantinos y a propósito de ello, escribió, cito, en Guanajuato se ha despertado una evocación dormida. Si el esfuerzo se prolonga, y creemos que ya no podrá detenerse, México le deberá mucho y mucho más a Guanajuato que la resurrección del teatro clásico. Le deberá la restauración de su fe en la fuerza creadora de su comunidad. Hasta aquí la cita a Luis Villoro. Indudablemente, la predicción de Luis Villoro se ha cumplido. Los entremeses fueron el precedente del cervantino y ahora estamos aquí para festejar medio siglo del FIC. Y en efecto, se ha evidenciado la capacidad de la comunidad mexicana y guanajuatense, desde Guanajuato. Se ha convocado a incontables países, culturas, prácticas, costumbres, expresiones artísticas de diversa índole. El Festival Internacional Cervantino, un ícono, un referente cultural en el mundo, ha superado crisis financieras importantes, terremotos, una pandemia. Ha transitado por diversas expresiones ideológicas, por los senderos de la izquierda, del centro, de la derecha, de cualquier corriente ideológica habida. Y por haber, está la fiesta cervantina, la fiesta del espíritu. Y al hacer un reencuentro y un recuento, llegamos a la conclusión entonces de que se ha ejercido en este proyecto el poder. El poder, sí, el poder irrefutable del arte y de la cultura. El arte y la cultura capaz de trascender tiempos, distancias y adversidades. ¿Cuánta razón tenía Carlos Fuentes cuando decía, sólo la cultura, que es amor y amistad, creación y crítica, aseguran la continuidad de la vida? Hace 50 años, el maestro Enrique Cardona Arismendi, profesor de Derecho en funciones de rector de la Universidad de Guanajuato, participaba en el acto fundacional de este festival. A medio siglo de distancia, tengo el privilegio de estar aquí y hablar en nombre de mi comunidad universitaria, de la Universidad de Guanajuato. Y quiero expresar a nombre de mi comunidad, un profundo agradecimiento a quienes hicieron posible que ese proyecto universitario trascendiera y ahora tenga esta dimensión. No nos cabe la menor duda, como universidad pública, jamás hubiésemos podido llegar a semejantes dimensiones. Ha sido el apoyo decidido, la corresponsabilidad y la colaboración de los diversos gobiernos, federal, estatal, municipal y de quienes han dirigido el Festival Internacional Cervantino. De 1972 a la fecha, han pasado nueve presidentes de la República, trece gobernadores, quince titulares de la dirección del FIC, diez rectores y una rectora, veintiocho alcaldes. Mi reconocimiento a las autoridades de antes y mi profundo reconocimiento a las autoridades de ahora por el lugar y por el respeto que le dan a mi universidad, a la Universidad de Guanajuato, en este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias. Mi reconocimiento a nombre de la comunidad universitaria, a todos los grupos artísticos y a cada artista que ha participado en estos 50 años, a cada instancia directiva, gestora, asistente, voluntariado, a todas las personas que han hecho posible este proyecto. En la Universidad de Guanajuato, nuestros grupos artísticos, nuestra orquesta, nuestro teatro, todos los grupos artísticos han aportado y también adquirido los beneficios de este festival. He conocido personas que me han dicho que el participar en el Festival Internacional Cervantino no solamente les amplió la mirada en torno al arte y la cultura, sino también del mundo entero. Mi reconocimiento al pueblo de Guanajuato, a cada visitante, a cada persona que en estos 50 años ha acudido al festival, a los grandes espectáculos, sí, pero también a las calles y plazuelas de nuestro querido Guanajuato. Recibimos con mucho gusto a la hermana República de Corea y a la Ciudad de México en esta edición 50. Y en el marco de este medio siglo es importante afianzar las profundas raíces del Festival Internacional Cervantino, sostener su arraigo y su tradición para que perdure. Perdurar y evolucionar no es lo mismo. El festival requiere tradición con renovación. En los próximos 50 años deberá enfatizarse la mayor cobertura del festival, ampliar los públicos, diversificar su oferta cultural, generar más alianzas estratégicas, diseñar un modelo de gobernanza más flexible y dinámico. Deberamos trabajar más para que el Festival Internacional Cervantino esté a la altura de los tiempos conforme vayan sucediendo en los próximos años. Reitero, es tradición con renovación. La tradición implica arraigarnos en nuestro pasado. Renovación es anticiparnos hacia los nuevos escenarios. Por lo que concierne a la Universidad de Guanajuato, en breve fundaremos la Cátedra Cervantina con diversas líneas. Investigación, vinculación, capacitación y desde luego más y más actividades artísticas. Convocaremos a la comunidad, generaremos más alianzas estratégicas, fortaleceremos nuestras redes académicas para estar a la altura de estos y de los próximos 50 años. Tradición y renovación. Sí, siempre sosteniendo la génesis, corolario y fuente de inspiración del Cervantino. Por eso es Cervantino, precisamente la obra de Cervantes. Por eso es Cervantino, porque por medio de las letras de Cervantes, aprendimos a aproximarnos al mundo imaginado por él y también a construir nuestro mundo por medio de la obra de Cervantes. Cervantes, por los valores, por las virtudes que difunde la obra, por ser fuente de esperanza, Cervantes será siempre, siempre actual. Lo Cervantino se ha integrado a la antonomasia de Guanajuato. Guanajuato decidió ser ciudad Cervantina. Guanajuato decidió que aquí estuviera la obra de Cervantes. Es más, podríamos decir en otras palabras, Guanajuato, en esta cañada, guanacuatizó a Cervantes. O es más, si acudimos a un mundo imaginado, Cervantes decidió tener su morada en Guanajuato. Hace algunos años, todavía era estudiante yo, escuché a un guía de turistas, decirle a unas personas de edad adulta, aquí está enterrado el Quijote. Y veía la perplejidad de las personas. Y luego, vi lo mismo a un grupo de jóvenes y la misma perplejidad. Me arrepentí de no haberme aproximado y corregido. Y a estos años de distancia, también me arrepiento. Pero no para corregir, sino para reafirmar. Y a las personas adultas, con la propiedad del lenguaje de una ciudad Cervantina, decirles, en efecto, señoras y señores, aquí yace el Quijote. Y a la juventud, aproximarme a su lenguaje y decirles, es neta, aquí está el Quijote. Amable auditorio, comunidad Cervantina actual. Por el legado Cervantino de nuestros ancestros. Por la fuerza irrefutable del arte y la cultura. Por el público Cervantino presente y futuro. Por la complicidad virtuosa de todas las instancias que hacemos propicio al FIC. Y porque aquí está el Quijote, larga vida al Festival Internacional Cervantino. ¡Que viva el FIC! Rector General de la Universidad de Guanajuato, muchísimas gracias. El Festival Cervantino ha llegado tan lejos como los sueños pueden llegar. Hace 50 años, en Guanajuato nació el Cervantino. Y es aquí donde el talento escénico, musical y plástico de Guanajuato entra en diálogo y se integra para poner ante los ojos de todo el mundo nuestra riqueza cultural. Gracias, artistas, por hacer presente en cada Fiesta del Espíritu, el talento guanajuatense. A continuación, el mensaje de la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shenbaum. A continuación, el mensaje de la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, a ustedes, saludo al gobernador Diego Sinué. Muchísimas gracias, sé que el día de mañana va a estar usted con nosotros. Y muchas gracias también a nuestra secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, por todas las facilidades que nos ha dado y todo el apoyo que nos ha dado para que la Ciudad de México sea el próximo año. Muchas gracias, gobernador. La entidad que está invitada a celebrar nada menos y nada más que el número 50 del Festival Cervantino. Esperemos que todas las actividades que presentará nuestra secretaria de Cultura sean de su agrado. Para nosotros es un privilegio y un honor que la Ciudad de México, capital de todas y todos los mexicanos, esté representada el próximo año en Guanajuato. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los asistentes. Desde aquí les enviamos un saludo y los recibimos el día de mañana con todo gusto. Gracias, Claudia, por presentar las actividades de la Ciudad de México y además de todo el país, porque la ciudad es capital de todas y todos los mexicanos, en la próxima edición número 50 del gran festival de todas y todos los mexicanos, es el Festival Cervantino en la Ciudad de Guanajuato. Muchísimas gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y aquí, en este escenario, presencialmente, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, con ustedes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar a los miembros del Presidium, al gobernador Diego Sinoe Rodríguez, a nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a los demás miembros de nuestro Presidium. Hoy estamos, y estoy muy contenta, de estar en esta ciudad maravillosa, hermosa, una de las más bellas y representativas del país, para presentar a nombre de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbampardo, la participación de la Ciudad de México, que por primera vez es invitada de honor a este maravilloso festival, que sin duda es, en temas de artes escénicas, el festival más importante de América Latina, y que, como verán, la programación al final, comprende un sinnúmero de actos, de eventos, con una calidad impresionante, con una diversidad y con una cantidad, que me atrevería a decir, hoy es el mejor festival del mundo, de México, para el mundo, desde Guanajuato, desde la Ciudad de México y con Corea. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a presentar aquí la programación en el marco de la 50ª edición del Festival Internacional Cervantino. La Ciudad de México tiene un capital cultural vivo y activo, que se presenta en los diferentes recintos culturales de la Ciudad de México, en plazas públicas, en espacios alternos de nuestra ciudad. Todos los días hay funciones de teatro, danza, conciertos, filmaciones, exposiciones, y muchas actividades más que nutren el espíritu de nuestros habitantes. Mientras que hablar del Cervantino es hablar de transformaciones, el encuentro que se realiza cada año en esta ciudad, ha visto en sus 50 años de vida, cambios en modelos de gestión, en maneras de ver las artes, en el nacimiento de vanguardias, y en la consolidación de creadoras y creadores, tanto mexicanos como a nivel internacional. También ha incluido siempre el pulso de nuevas temáticas que va marcando nuestra realidad social como un festival de vanguardia. En esta edición vamos a presentar música antigua, música clásica, contemporánea, experimental y rock, que nutren toda nuestra programación. Tenemos un rango entre de Tepito, al sueño de nuestra tarde dominical, en la Alameda Central, a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, hasta Caifanes, quienes serán encargados de la inauguración y la clausura, respectivamente. Quiero agradecer al maestro Ángel Ancona, quien fue el programador de música y artes escénicas de esta edición. Asimismo, como mencionó la jefa de gobierno, la fiesta Cervantin es de todo México. Por esa razón hicimos una convocatoria nacional de teatro, plazas públicas, teatro en tu barrio, donde participarán muchos de los estados. Tendremos la participación de Tlaxcala, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y, por supuesto, la Ciudad de México. Entre lo que presentaremos en temas de programación, tendremos a dos agrupaciones míticas en el Teatro para Niños, como son Marionetas de la Esquina y la Troupe, Teatro de Ciertos Habitantes, que es una de las compañías más importantes nacionales a nivel mundial, la cual celebrará 25 años de su existencia con un estreno especial en este festival. También tendremos a Seña y Verbo, que significará el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz en lengua de señas. Participará también la Orquesta Típica de la Ciudad de México, Héctor Infanzón en Jazz, Cecilia Toussaint, Los de Abajo, Hello Seahorse, Sonideras, Sonideros, Las Reinas Chulas, Astrid Jadad, y se trasladará el ambiente del Salón Los Ángeles, porque quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce la Ciudad de México. Así mismo habrán funciones de lucha libre, proyecciones de películas que han tenido como escenario tanto la Ciudad de México como Guanajuato. Tendremos, por ejemplo, Los Olvidados de Luis Buñuel, Los Caifanes de Juan Ibañez, La Guniga Ya Mi Barrio de Raúl Araiza, Amores Perros de Alejandro González Iñárritu y Roma de Alfonso Cuarón, por mencionar solamente algunos. También habrán intervenciones sonoras, gastronómicas y dancísticas, así como ciclos muy importantes de conferencia en torno al centenario del muralismo. Se instalará la Casa Chilanga, que contará con varias exposiciones y conferencias que mostrarán el legado de Carlos Monsiváis bajo la curaduría del Museo del Estanquillo. Asimismo tendremos otras intervenciones en Casa Chilanga contra la discriminación, donde haremos énfasis en el poder preto, en la perspectiva de género, donde se presentará una gran celebración a Elena Ponetoska en el marco de su 90, de su cumpleaños número 90. Trabajo conjunto del Colegio de San Ildefonso que se presentará en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato. Llevaremos a cabo las conferencias y presentaciones del libro sobre el centenario del muralismo que recorrerá el trabajo del maestro Diego Rivera, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Jan Charlot, entre muchos. Asimismo, me es muy grato informar que tendremos varias actividades del Cervantino en Ciudad de México, en la gran plancha del Zócalo, los cuales anunciaremos muy pronto. Hay muchas sorpresas por ahí. Quiero agradecer a diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, como el Fondo Mixto de Promoción Turística, la Dirección del Sistema de Teatros, la Comisión de Filmaciones, así como el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ya estamos listos para llegar a Guanajuato y, como apuntaba Enrique Ruelas, escuchamos cómo los cascos de Rocinante y el Pusio Yenden con firmeza y vigor esta tierra guanajuatense, porque saben que han llegado a casa y sienten el calor hogareño y la interna alegría de ver a los viejos amigos. Quiero agradecer, por supuesto, al Gobernador, a la Secretaria de Cultura y a todo el equipo del Festival Cervantino por esta gran invitación para presentar la riqueza de la Ciudad de México en el marco de esta impresionante 50 edición del festival más importante del mundo. Gracias. Claudia Curiel de Icaza, muchísimas gracias. Tendremos a continuación las palabras del Honorable John Kilba, Presidente de la Fundación para el Intercambio Cultural de Corea, con ustedes. Aplausos. 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 Buenas tardes, con mucho gusto. Yo soy John Kilba, mi nombre español es Gilberto. Yo soy director y presidente de COFIS. COFIS significa Instituto de Intercambio Cultural Internacional de Corea. Desde Seúl, Corea, es un placer estar aquí con ustedes. Desde ahora, permíteme pasar el micrófono, interprete. Este año tiene muchos significativos, ya que cumplimos el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y México y el 10º aniversario de la apertura del Centro Cultural Coreano en México. También es el 50º aniversario del Festival Internacional Cervantino que abarca diversas artes y culturas como el teatro, la música clásica, la danza y las artes visuales. Por parte de Corea, nos sentimos muy felices y honrados de participar en el histórico Festival Internacional Cervantino como país invitado. Como es bien sabido, el mundo considera que Corea ha logrado la industrialización y la democratización a través del trabajo y esfuerzo duro. en el monopolio se han ganado su desarrollo y la 하나 de los países se puede poner en las filas de los países subdesarrollados a desarrollados. Ahora estamos atraiendo la atención de gente de todo el mundo con una cultura popular que incluye K-POP como BTS y K-Drama como Juego de Calamar. Sin embargo, la cultura coreana no solo se trata de la cultura popular, hay cultura tradicional basada en una larga historia y cultura clásica lograda a través del arduro trabajo de los artistas. La diversidad y la unidad, la concentración y la confianza, creo que hoy en día se creó que el contenido de la cultura de K-Drama como Juego de Calamar. Es decir, este tipo de cultura de K-Drama como Juego de Calamar, hoy en día vamos a hacer un evento de Cervantino Cervantino. Opinó que la diversidad y la flexibilidad, la concentración y la empatía han hecho los contenidos culturales de K-Drama hoy. Y con esta cultura coreana queremos acompañarlos en el Festival Internacional Cervantino de este año. Pasado y futuro, tradición y modernidad, Oriente y Occidente. Este es el lema del 50º Festival Internacional Cervantino. Los programas que el país Anfitrión Corea se presentarán están adaptados justamente al tema del Festival. Primero, ¿qué tan bien las tradiciones de la cultura y el arte están manteniendo la base de nuestra cultura? Segundo, ¿cómo fue recreado el encanto del arte tradicional? Segundo, ¿cómo fue recreado el encanto del arte tradicional? Cuatro, ¿cómo fue recreado el encanto del arte occidental con la cultura oriental, la coreana, para ser recreado y desarrollado? Cuatro, ¿cuántas obras de la cultura no se han desarrollado? Cuarto, la convergencia entre varias culturas, arte y tecnología que abre muchos horizontes para que el público pueda experimentar y sentir el encanto. El programa que organizó COFIS a través de cooperación con diversas entidades puede ser consultado a través de medios electrónicos como redes sociales. Lo que se muestra en este momento es el diseño clave de este festival que se combina con el diseño tradicional coreano con la modernidad. Se basa en diseño tradicional de reja de una puerta que a través de esta puerta se abrirá un nuevo horizonte de la cultura coreana. El presidente municipal de Guanajuato, rector, de la Universidad de Guanajuato, funcionarios del Festival Internacional Cervantino y señoras y señores de Guanajuato, la ciudad más bella del mundo. La ciudad de Guanajuato, el día de ayer, pude apreciar el escenario de la ciudad. Y ahí es donde me di cuenta que es una ciudad bendecida con un escenario más hermoso del mundo. Gracias. Aplausos 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 Este año 2022 es el 117 aniversario de inmigración y 60 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Los dos países que ya somos una asociación estratégica, ahora volveremos amigos más cercanos a través de la cultura. Ahora, Corea es tu amigo cultural. Aplausos Ya somos amigos de la cultura. Aplausos Viva México, viva Corea. Aplausos 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 Honorable John Kilba, muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Festival Internacional Cervantino, años de historia, arte y cultura, con el que hemos creado un legado. Aplausos 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 Se empiezan los entrameces Cervantinos desde el año de mil novecientos cincuenta y tres. Aplausos 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 Eugenio Trueba y Enrique Ruelas durante el rectorado del maestro Antonio Torres Gómez. La propuesta artística surgida de las valiosas aportaciones de la Federación, el Estado, Municipio y Universidad Pública de Guanajuato, revolucionó el mundo de lo escénico al llevar el teatro a las calles, a un escenario abierto, natural, donde propios y extraños celebran la riqueza cultural y artística universal. Guanajuato es, y así nació la idea y la técnica teatral de los entremeses cervantinos, un sentimiento, una emoción hecha imagen de recuerdo y anticipación, de creación y recreación. Auspiciado por el decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, la semilla de estas manifestaciones del arte propició la creación del Festival Internacional Cervantino en 1972, siendo gobernador del Estado Manuel M. Moreno, presidente municipal de la ciudad Ricardo Orozco y rector de la Universidad de Guanajuato Enrique Cardona. Cinco décadas de historias compartidas, de afanes, voluntades y valiosos esfuerzos conjuntos han hecho posible la realización ininterrumpida de la Fiesta del Espíritu, donde se han presentado las mejores expresiones artísticas de México y el mundo. La impronta de Miguel de Cervantes traza un puente con la patria común del idioma para mirar el alma del mundo a través del lenguaje del arte en una geografía íntima, cálida, única. Guanajuato. ¡Gracias! 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 Como se pierde su silueta en las sombras de la calleja, su vida se fue perdiendo entre los pasos de la historia. Pero entonces Cervantes nació a la segunda y verdadera, a la que se alumbra por siempre con la luz de la gloria universal. Tiene la palabra Mariana Aimerich Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino. Muy buenas tardes a todos. Mucho que contar. Hago propias las palabras de nuestra maestra de ceremonias para saludar a todos los que nos acompañan en Presidium, al público, a invitados e invitadas especiales, a patrocinadores y, por supuesto, a los medios de comunicación. Cuando el maestro Enrique Ruelas convirtió las calles y plazas de Guanajuato en el corazón de los entremeses cervantinos, sabía que el arte no tenía sentido si no se alimenta del público que le da vida. El ADN del Festival Cervantino está en las personas. Cuando una sociedad hace suyo el espacio público y convierte esas calles y plazas en espejo, le da sentido a la condición humana y razón de ser las culturas que nos forman. Ay, perdón. ¿Qué mejor ejemplo de ello que este festival? Tras un camino de 50 años, el espíritu de cultura comunitaria que aún circula por las venas de esta ciudad, se fue transformando en uno de los festivales más importantes del planeta. Cada año, Guanajuato se convierte en un encuentro global, en un faro y fogata compartida que no sólo reúne lo mejor de las artes escénicas y la música del planeta, sino en los hechos, pone de manifiesto el poder del arte y su capacidad transformadora. El Festival Cervantino cambió el rostro de Guanajuato y el corazón de los mexicanos. El Festival Cervantino pone a nuestra cultura en los ojos del mundo y al mundo en México. El Festival Internacional Cervantino hoy está de fiesta porque ha superado la prueba del tiempo, siempre abierto a todas las culturas e identidades, sin importar pandemias, guerras o conflictos. Llegar a donde hemos llegado parece fácil, pero es importante decir que el secreto del Festival Cervantino está en el temple de sus verdaderos arquitectos. Mi reconocimiento a quienes incansablemente y durante tantos años han puesto sus manos al servicio de los escenarios, no sólo a los artistas que le dan vida al festival, sino también a quienes son su alma. Pienso en iluminadores, tramoyistas, técnicos, voluntarios y anfitriones, los ciudadanos que abren sus casas y comercios como si fueran brazos para recibir a quienes llegan a Cuba. La gran Lila Down, Valencia, John Cue, Paté de Foix, desde la presencia del grupo de la presentación del K-Pop, quienes imprimirán un toque único y por lo tanto, podemos estar en el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Médica de Amalia Grandes, quienes también en esta edición, los hijos que han 70 años, es de su fundación por mencionar, sólo a los artistas, cuando hablamos del Cervantino, pensamos en los ríos de personas que disfruten de ella, cuando pensamos en el Cervantino, entramos a la tropa, noticias como José usos y Galen, pasamos ante el Teatro London y el Teatro Principal, caminamos por los paraventos de los que se trabajan a nueve en el que se haga en laadas inédita y emisionadas por el festival,lando por la Pascuamos, pasamos una parte de este homenaje al Cervantino América, con el espíritu de un formato iniciativo de un lugar en Granjuato. En el público, el actuar con la tecnología y ser parte de la historia de esta ciudad. Que florezca las redes escénicas y la música. Nos metemos en los túneles, en las minas, para escuchar lo que nos tienen que contar. Nos debemos en la dejo y en la dejo de la hacienda para sorprendernos por la música, la dejo y la arte digital. Para renunciar a la hospitalización, la dejo de la provincia, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. La dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad, la dejo de la ciudad. como es un caso. Aquí nos dio una situación profesional que sucedió a mis compañeros y colegas. Aquí nos que se condenaron los favoritos del público y del asociado. Aquí nos dio más una historia de amor. Aquí nos encontramos sociedad y aquí nos abrazó partido sin contar a la Universidad de Guanajuato y al rector de la universidad. Muchas gracias a todos por su incansable